Mozo Besa para uno Hoy no espero a nadie Mi amor imposible No, no viene esta noche Mozo Mesa para uno Y que sea la misma Que todas las noches Poesita de amor Las flores No las traiga, déjela Forman parte de un ayer De un ayer que me lastima Sin piedad Anoche Aquí en este lugar Me pidió llorando Por favor No vernos más Mozo Mesa para uno Hoy no espero a nadie Mi amor ya no viene Ni jamás vendrá Música Las flores No las traiga Déjela Forman parte De un ayer De un ayer Que me lastima Sin piedad Anoche Aquí en este lugar Me pidió llorando Por favor No verlos más Mozo Me zapara uno Hoy no espero a nadie Mi amor ya no viene Ni jamás vendrá Anoche En este mismo lugar Me pidió llorando No ver la mano Las flores Las flores no las traiga Déjelas Forman parte De un ayer Que cada día Me lastima más Más y más De su amor No quiero tener Recuerdo alguno Esta noche Esta mesa Es Para uno No verlos más No verlos más No verlos más